Gonzalo Fernández Castaño, segunda vuelta del Cadillac Championship, 70 golpes, menos 2, menos 2 en el día, menos 2 total. Bueno, ¿qué lectura hacemos del día de hoy, Gonzalo? Bueno, una vuelta luchada. Una vuelta luchada. He jugado peor que ayer, el resultado ha sido mejor y por eso hay que estar contento. He aguantado bien, he cogido pocos grines, pero he recuperado muy bien. Y bueno, ya aprovecho a los pares 5 que ayer fue algo que me costó. Y bueno, curiosamente los golpes que he pegado buenos, pues no los he sacado del todo partido, ya que no los he dejado del todo cerca. Pero en general, digo, contento porque sin el juego estar del todo ahí, pues hemos logrado ganar el campo. Gonzalo, dice que te has agarrado el campo. Eso es una constante, ¿no? Últimamente, ¿no? Se podría decir que es una virtud que la tienes ya muy arraigada, ¿no? Que no es una cosa que has salido hoy por casualidad, sino que llevas tiempo... Ojalá por una virtud, ¿no? Simplemente es una... Yo creo que es un cambio en la actitud, ¿no? Intento salir ahí y disfrutar un poco más, aunque a veces mi cara no lo parezca, pues intento no preocuparme demasiado. Y bueno, intento pegar la bola, donde caiga, pues desde ahí intentaremos pegar el siguiente golpe y hacerla al menos posible. Es una cosa que estoy trabajando solo, junto con Jeff, que es el que mi asesor y mi consejero espiritual. Y bueno, y en eso estamos. Sí, es verdad que, bueno, que no van las cosas mal del todo. Pero sí, lo que sí que noto es que me falta un poco pegar ese salto, ¿no? Porque noto que estoy pegando bien a la bola, pero luego llego al campo y las cosas no me acaban de salir. Así que, ojalá sea este fin de semana. Gonzalo, ¿se podría decir que es un poco a raíz de toda la lesión de espalda, de que, digamos, que volviste a ver todo de otra manera? O sea, quizás ese cambio de actitud. Sí, a ver, obviamente la lesión, una lesión siempre te pone un poco las cosas en perspectiva. Pero no, yo creo que incluso después de la lesión de espalda, muchas veces salí al campo, especialmente el año pasado, en estos torneos importantes, los mellos, con demasiadas ganas de hacerlo bien, ¿no? Y bueno, en vez de salir ahí, simplemente ha despreocupado e intentar hacer las menos posibles sin esforzarme demasiado. Y bueno, ese es un poco el objetivo para este año, intentar jugar esos torneos de una forma. De una forma más tranquila, más relajada y, bueno, ojalá, ojalá surta efecto. Ahora, tampoco se puede decir que se tenga gran éxito, pero todavía quedan muchos torneos y muy buenos este año. A ver si en alguno de ellos, pues estamos ahí empayando el domingo. Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias y mucha suerte este fin de semana.